Bueno, dale. Dulces noches que pasamos juntos los momentos más felices de dichas alegrías y esperanzas confiando en tu parazoncito tierno y a su vez caminando por la playa juntos de la mano con miradas persistentes sintiendo las mismas caricias de sus labios tiernos y carnosos Siento que te amo en lo más alto del primer nivel, te ama Freddy con mucho cariño, Marisa, la dulce de todas las noches, la dulce de todas las noches, cariño, tu admirador de todas las noches, de todos los días, tu admirador de todos los días, que te reama Freddy, beso Marisa. ¿Está? Sí, le encantó. Besos Marisa. Venga, contéstale Marisa al aire, venga, venga, venga. Este tema va para vos de parte de Marisa, Freddy. Venga Marisa, venga. A ver si le gustó. Venga Marisa, deja ahí la operación técnica. Ahí te va a hablar Marisa, Freddy. Bueno. Al aire, escuchá. Sí. Muchas gracias Freddy. Hola Marisa, te gustó. Estoy emocionada. Está emocionada, dice Marisa, Freddy. ¿Te emocionará Marisa? ¿Eh? ¿Te emocionará por lo que te dije? Sí. ¿Eh? ¿Sabés quién se puso celosa? Roxana, dice que le escriba uno para ella. Yo le escriba una para Roxana también. Y uno para ella. Pero hoy lo escribí, porque lo escribí, porque lo escribí, así nomás. Y uno para ella. Yo le escribí, así nomás. ¿Eh? Pero lo dice, debe ser, debe ser otro para Roxana. No entiendo, ya. Hola, Víctor. Sí, te escucho. Debe ser otro para Roxana. Ah, y Gonzalo quiere uno para él también. Bueno, Gonzalo también le vamos a hacer uno a Gonzalo. Bueno. ¿Se emocionará Marisa? Sí, Marisa también. ¿Sabés qué, Freddy? Sí. Inspirate uno, escribí uno a Gonzalo y después salí al aire otra vez. Es que, ¿sabés qué pasa? Yo tengo más tiempo. No, no, dale. Dentro de cinco minutitos uno para Gonzalo. Y pero me... Me tienes que inspirar en Gonzalo y no me sale. No, no, vos inspirate en Gonzalo. Porque ¿sabés qué? Gonzalo tiene una hermana de 17 años que está vacante. Bueno, ya le voy a improvisar uno. Escuchá, Freddy. Freddy, te hablá, Marisa. ¿Rosana? Eh, no, Marisa no está hablando. ¿Me escuchás, Freddy? ¿Me estás escuchando? Sí. Te habla Marisa. Sí. No creo que puedas inspirarte en Gonzalo. ¿Me inspiro en Gonzalo? No, 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 no podés inspirarte en Gonzalo. No, me tocó inspirar en vos o en Rosana. Claro, ahí sí, ahí sí. Me parece que Víctor se está equivocando, pero... Se está equivocando, Víctor, me parece. Sí, no, no, no. ¿Te ha ponido las cosas? Él me parece que está celoso y quiere que te inspires en él también. Me parece que te ha ponido las cosas, Víctor. Me parece que le estamos robando, robando tiempo aquí en la conducción del programa. Así que, Freddy, inspirate en Roxana nada más y en Marisa. Porque si no, la audiencia va a pensar mal, ¿eh? Me parece que mi corazóncito está en vos. Ah, bueno. En Marisa. Bueno, Freddy, te mando un abrazo grande, un besito grande de parte, un piquito de parte de Roxana y de Marisa, ¿eh? Bueno, chao. Un abrazo de parte de Gonzalo también. Saludo. Bueno. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Ya lo vamos a ver en la edad del sábado. Bueno, 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 de acuerdo. Chao, Víctor. Chao, un abrazo, Freddy. Un abrazo fuerte. ¿Tiene algo preparado por ahí? ¿Tiene el señor? Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Habla el majestuoso Freddy Kruger. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Quién habla? Habla el majestuoso Freddy Kruger. ¿Cómo andás, Víctor? Estoy con Charki, Jason... Freddy, uno, dos, tres o cuatro. No, estoy con Charki, Jason y Merma Maverick. Bueno, está bien. ¿Escuchá, me te puedo pedir un tema? Sí, te escucho. ¿Me puede pasar este... Ya te digo, para acá, no tengo notado, para. ¿Desde la bomba tucumana? Hola, tonto corazón. ¿Tonto corazón de la bomba tucumana? Sí. ¿Y te puedo leer un poema que tengo con la mano? Tengo un poema. Espere, Marisa, un poema de Freddy. Un poema para Marisa. Eh, eh... Y que se lo dedique a la mía en la vida. Hola. Nada, nada. Vamos con un tema para... De parte de Freddy, para todas las chicas que están compartiendo este bailable trumbirato. Hola, Víctor. Sí. ¿Me escuchás? De autoría... Tengo un poema para díos. Esperame, escuchame primero. Sí. ¿Autoría de quién? Mío, mío. ¿Tuyo? Mío. Y bueno, si tenés que dedicarse a una persona especial, ¿a quién se lo dedicaría? Analia. Analia. ¿Quién es Analia? Una amiga... Mía. Una amiga tuya. Sí. Bueno, vamos con... Con este poema para Analia. Dale. ¿Es largo? No, es corto. ¿Es corto? Sí. Bueno. ¿Voy? Va, eh. Bueno, dale. Va. Arranca, va. Analia, sos tierra de noche y día. Pará, pará, pará. Analia, sos tierra de noche y día. Esperá. Sí. Hablá bien, si no parece Riquelme. Te escucho, te escucho, sí. Parece Riquelme de yo y yo más, ¿no? Pará, a ver, dale. Eh, pausado, sin... Pausado, sí, sí, sí. Sin nervios, ahí está. Para vos, Analia, de parte de Freddy. Bueno, Analia. Sí. Sos tierra de noche y día. El sol, el frío, el sol refleja tus ojos. Marrones de noche a los de la luna... A la luz de la luna de la... Las estrellas son... Hola. Sí, te escucho, vos seguías... Pará, cariño, me lo puedo poner nervioso. Ah, bueno, no, no. Porque estoy contenta y se lo pone nervioso. Haced cuenta que está con Analia ahí y se lo está diciendo ella. Bueno, pará, me terminamos. Pará un poquito. Sí, te escucho. Pará un poquito, me lo corté. No, no, no corto. Estoy hasta las seis. No te hagas problema, tenemos tres horas y... Pará, yo te iba a ir dedicando, pará. Bueno. ¿De vuelta, empezás de vuelta? Empezás de vuelta. Empezás de vuelta, ¿eh? Rapidito, vamos. Analia, sos tierra de noche y día. Sos tierra de... El sol refleja en tus ojos, marrones, de noche a la luz de la luna. Las estrellas son lo que al corazón de tus manos, tu cuerpo y el mío quieren alcanzar tus manos estrechándote una flor resumada, persistente. Siento el aroma de tu almeja en lo más alto de tu vulva. Ahí está, muerto. De tu vulva. Sí. Víctor. Sí. ¿Ahora me escuchás? Te escucho. ¿Estás muy bueno? Estoy atento, está re bueno, ¿eh? Está re bueno, Víctor. Si no te levantaban, Analia, con este poema, no te levanta nadie, hermano. ¿Te puedo decir que me llame chicas a hacer un teléfono o no? Bueno, el teléfono, tirá el tubo. 767-4050. 767-4050. Sí, que llame chicas ahí. ¿Chica de qué edad a qué edad? Hasta 25, ven. Hasta 25. No sos tonto para elegir, ¿eh? Hasta 25 o 30, está bien. ¿Cuánto dinero tenés vos? Yo tengo 40. 40, no sos tonto para elegir. 20 o 25, más no puede ser. Y bueno, ¿y qué querés? Si soy soltero. Ah, bueno. Un abrazo grande, Freddy. Gracias, Víctor. Un besito de parte de Marisa acá, de parte de Roxana, un abrazo grande de parte de Opo, de Gonzalo. Ah, y dedicarle el teléfono también a Roxana de Villa Ballester. ¿A quién? A Roxana de Villa Ballester. A Roxana de Villa Ballester. Y a Yolanda. ¿Eh? Y a Yolanda. Y a Yolanda. Un abrazo grande, Freddy. Buen abrazo. Chau, chau. Te paso con, pará, te paso con. Ah.